capítulo 81 el arrollamiento en el nombre de dios el compasivo el misericordioso cuando el sol se contraiga y oscurezca cuando las estrellas pierdan su luz cuando las montañas sean pulverizadas cuando las camellas preñadas sean dejadas de lado cuando las bestias salvajes sean acorraladas cuando los mares hiervan y se desborden cuando las almas vuelvan a emparejarse con sus cuerpos cuando se le pregunte a las niñas que fueron enterradas vivas por qué pecado las mataron cuando los registros de las obras sean repartidos cuando la bóveda celeste desaparezca cuando el fuego del infierno sea avivado y cuando el paraíso sea acercado en ese momento sabrá cada alma el resultado de sus obras juro por los astros que recorren sus órbitas y juro por la noche cuando extiende su oscuridad y juro por la mañana cuando extiende su luminosidad que el corán es la palabra de dios transmitida por un emisario noble dotado de poder y distinción ante el señor del trono el obedecido por otros ángeles y el digno confidente de la revelación sepan que su compañero el profeta mohammad no es un loco lo vio al ángel gabriel en el horizonte claro no ocultan nada de lo que le fue revelado el corán no es la palabra de un demonio maldito a dónde irán con ese argumento el corán es un mensaje para toda la humanidad para que se encamine quien quiera pero sepan que sólo se encaminará quien quiera dios señor del universo y y Gracias por ver el video.